A dos días de dar a luz a su hijo Jerónimo, Ana Bárbara dejó el hospital deslumbrante y esto fue lo que nos dijo. Entenderán que ya nos vamos a la casa, les agradezco mucho que estén al pendiente. Se adelantó un poco el chamaco porque llegaba dentro de semana y media y me estaba medio desmaciendo el cuerpecito. Entonces, como ya es mi tercer cesárea, pues los doctores decidieron que era mejor que llegara como un regalo de Navidad. Desde el otro anterior, desde José María, que estaba muy grandecito, me salió una hernia y bueno, tuvieran que operármela también, entonces fui un poco traqueteada, pero feliz. Volver a ser mamá, tengo tres hijos de vientre, dos hijos de amor, que son Pabla y Emilio, que los amo y lo reitero. Mi amor por ellos en estos momentos se hace también muy grande y estoy encantada de la vida con Dios y con todo lo que me dice. En TV Notas felicitamos a Ana Bárbara por el nacimiento de su bebé.